4 x 4 a 3 x 4 4 a 3 x 4 por 4 harreta Ander solos vamos en 3 2 1 Tracto Callada de enfrente te he golpeado Y de guante masacrado Oy que sacé esto blanco que tienes a tu lado Parece que has venido, pero coqueado Y distocado De lado a lado Te dejo helado, te he fusilado Pam pam One punch Y eso que el caldo estaba al lado Pero no le fregas ¡Manita está por las huevas! ¡Hasta ahora no me cebas, tampoco en leva! ¡Yo no comprendo esto es Nintendo! Esto es sega, de blanco a su lado, ponen mi pana, que no te funca Ponen el trap o ponen el boom-bap Coca de cara cortada, la corto la cara, la coca nunca Hablas de sega, yo soy del Capcom, y capaz acá ya me remarco Tiempo de boomer más, eres viejo, eres un boomer más Y capaz tenas un boomerang, capaz a Youtube lo suberán Pero capaz tenemos más de 100 reacciones en Instagram Ya en Google Rap, tienes de Google Rap Yo paro volando con Superman, negro te pierdes sin Google Maps Te mando rayos de Tundercats Ya, ya, mi frío veraz, ya, de género ulceraz Ya, ya, yo tengo mis temas, tú ni un tema Pero solamente le más, y por favor a la pista, caíle Oye, contigo no sé si quiero rapear o meterme a un curso de baile Porque le metes pa' delante y pa' atrás, le metes pa' delante y pa' atrás Pero tranquilo, que a nosotros ya nos enseñaron a bailar el brinando No por si acaso, menos por si acaso Lo siento que asustio todos mis trazos Tú eres un payaso, no te sale el pelo lo que sale al plazo Y que por si acaso, en una te paso Veterano y soldado raso Literalmente no siguen mis pasos Literalmente no sigo tus pasos Porque a tu paso guardo reitazo Un hechazo y loco con el marcapasos Acá te remarcas, te sacaste el vaso Yo no voy a seguir tus pasos Porque esa línea es muy lisa Los pasos del drogadicto no se marcan con huellas Se marcan con tiza Mano, 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 mano Acá todos nos drogamos Drogarnos nos hace humanos El tema es como la droga interpretamos Mano, él no alcanza Tienes la hacha, el dañador Y el lobo feroz Hoy cobro venganza Hoy con la venganza Pero me parece malhumorado y entretenido Blacksof, pensé que tú no eras creído Eras un agrandado Estas son las cualidades De los que se juntan con Hage, Rich y también Almendrado Mano, ¿en qué estás? Ya, soy un creído Si no me la creo, no se la creen los demás Para empezar, supremo, creador, degenerador Tu no veras, bro, dejo el legado Bye bye, no es cabrón Tiempo Gente, no todos nos drogamos, esto es ficción ¿Cómo que no? No, empecé a chuderme el balón Cuánto por favor? Un tipo que me nariz, ¿eh? Cuánto por favor, ¿eh? Un aplauso Ok, arranca un aplauso Solo vamos en 3, 2, 1 Me rinco en el fish, muy infeliz Lima la guis, serpientes en frente a la lombriz Ya, mano, para explicar, cambio las nociones Yo no jalo vaina, pero tengo aspiaciones Me extraño que te hago algo extraño Yo soy la lombriz, no la serpiente Pa' mi camino no tengo que hacer daño No tengo que morder, ni tengo que interpretar Y si soy una serpiente, te acabo de contagiar ¿De contagiar? ¿Qué tal mongol? Metamorfosis constante, cambio mis piernas Y serpiente me siento dragón Si quieres shake long, el fútbol bong Chiquiri microphone, pierdes la noción Con neuronas reactivas en acción ¿Qué me dicen? Serpiente de serpiente a dragón Ver Disney no te hace tener infancia Te hace ser un huevón Porque esas cosas no pasan Solo eres un huevón Y estás demasiado dislocado Parece que fue un buen bond Y hago el delivery de mis skills Debí de venir y explicar Soy Chapin en cine gris El síntesis Morty con mi fickle rip Te quemo, neno, veneno de Flicerine Mucho Harry Potter, mucha maqueta Habla mucho de Chapin Pero en el cobar rompura la dieta Así se interpreta Letra select y receta Y capaz te damos malte con escarte de tres setas Ya, tu barrio Tremendo desafío Yo tengo mi furia Promedio con el frío La diferencia entre yo Y este puto frío Que yo he ganado en tu barrio Y tú no ganas en el mío Ultimate ¿Cuál es tu barrio? ¿El arco electivo? ¿El marco electivo? ¿Inti Rhymes y todos sus recibos? ¿Los colectivos? ¿Ivo al acá como un congresista vivo? ¿Demasiado blanco como un progresivo? ¡Tiempo! A la mierda Jurados Meredito de la puesta Tres, dos, uno ¡Pasablazo! ¡Pasablazo!